La hidroeléctrica Aituango genera el 17% de la energía en el país. Después de una visita a sus instalaciones, el balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue positivo. El alcalde de Medellín mencionó que los riesgos cada vez son menores. Lo que vamos viendo es cada día cómo los riesgos para las comunidades aguas abajo se van reduciendo cada vez más. La única forma de eliminar absolutamente todos los riesgos es terminando el proyecto y operando al 100%. Por otra parte, el gobernador de Antioquia fue enfático en los beneficios que el proyecto tiene para el departamento. Es un proyecto que está camino a culminarse, no solo para garantizar la estabilidad energética del país, la sostenibilidad financiera de PM, sino también de darles unas oportunidades futuras a todos los antioqueños. Aún se sigue trabajando para disminuir los riesgos en la obra. Vamos a trabajar de manera articulada con la gobernación de Antioquia, con la alcaldía de Medellín y por supuesto con EPM para tratar de reducir al mínimo la posibilidad de riesgos con esta obra. El director de la UNGRE también vio los avances en la etapa 2 del proyecto, que comprende las obras civiles de las unidades de generación de las 5 a la 8. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.